Y bueno, mi gente, ya hemos vuelto a esta segunda parte del capítulo de hoy de qué sucede realmente. ¡Mua mamá! ¡Oigan y ahora nos acompaña mi queridísimo amigo Chucky! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están todas? Maricarmen, vine. Aquí estoy. ¿Cómo están? Dino y superétero. Superétero, mirenla. Hay un problema acá, que yo voy acá y me parto. Ay, amigo, te quiero mucho. Gracias por estar acá con nosotros, weón. Qué lindo el Chucky, yo lo adoro. Conocimos a tu hermano, estuvimos hablando en el blog y me pasó. Recién estábamos hablando. Estuvimos hablando de hablando a tu hermano. Oye, yo no sabía que tenías hermano. Yo quedé en shock, yo quedé así, what the fuck. Es que yo nunca he dicho como que, ay, es mi hermano, porque sería como que no sé. ¿Por qué? Es que nosotros siempre hemos estado como muy separados. O sea, no tanto, pero él hace sus cosas. Él era modelo antes. Lo es, todavía ya. Igual he visto sus fotos y mamá, mamá. Es modelo, ¿cachai? Es modelo. Y ahora se convirtió en influencer aquí. Me quiero pagar, pero... Pero no puedes, soy tu hermano mayor. La verdad es que Ton es modelo. Yo todavía no he trabajado, no he tenido la oportunidad de trabajar con él. Me encantaría en alguna pasarela, pero sí, él estuvo en la calle y yo a la siguiente semana modelé en la tarde. Pero sí, he trabajado con otros modelos y Ton, yo lo reconocí por lo mismo. Porque es un modelo excelente. Sí, es muy bueno. No te voy a mentir. Flo, 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 flo. Pero si llevan bien hoy y todo. Sí, obvio que sí. Obvio, obvio, ¿verdad? Sí. No había inventado un audio y decía, no mientas, Chucky. Ah, de hecho tenemos un audio de él. No, de hecho, que pase. Ah. ¿Qué pasa, Aliciara? ¿Qué pasa, desgraciado? No, para ponerte en contexto, estamos hablando de las confesiones de este fin de semana. Oye, este fin de semana fue loco. O sea, cuéntalo todo. ¿Qué hiciste este fin de semana? Cuenta. Hoy, o sea. ¿Qué no hiciste, mejor dicho? No, no hice nada loco, así como tan extremo, pero hice muchas cositas así, piola. Ya, el viernes parece que fui al lago Rappel, del lago Rappel. Me vine a Santiago porque, lo siento, yo insiste, pero me levanté como a las ocho de la mañana. Y llegué aquí a Santiago como a las cuatro, ¿verdad? Sí, más o menos. Como a las cuatro. Y se supone que iba a llegar a mi casa, pero no, le dije, amiga, por favor, puedo bañarme en tu casa porque no voy a ir concierto así, ¿cachai? No alcanzaba a llegar a tu casa. No, pues entonces le dije, esa puta, por favor, oye. Aquí fue la puta. Le dije, me puedo bañar en tu casa, entonces me bañé aquí y después me fui a bañar para mi casa. Y el domingo fue al cine, invitó a un amigo al cine porque él no quería ir solo. Mamá, mamá. ¿Y qué fueron a ver? ¿Qué fueron a ver? ¿La vieron, la película? ¿O qué viste tú, po? No, y el patuo quería para atrás y yo, no. ¿Quería para atrás o por atrás? O sea, yo quería el asiento de atrás y yo hasta atrás al fondo y yo, no, 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 después me pasan cosas. Oye, igual en el cine, según yo, los mejores asientos son atrás y como al medio. Sí. A mí me gustan igual los del costado, la verdad, no te voy a mentir. ¿Pero para ser cochinado o para ver la película? No, para ver la película. No, para ver la película al medio, ahí como en la mitad de la sala. Pero me gusta más atrás. ¿Para ser cochinado atrás? Yo digo, para ser cochinado sí, pero yo tengo una condición que igual cuando voy al cine como que me carga estar sentado al lado de alguien. Yo prefiero ir solo al cine. ¿En serio? Yo voy solo al cine, la verdad, sí. Y me siento donde le digo así como, trato de ir como cerca de la hora para comprar la entrada de lo que comienza la película y le pregunto como ya, ¿cuáles son los asientos cuando te empiezan a mostrar la pantallita? Y escojo uno que esté, pero lejísimo a la gente. No me gusta, me gusta estar como solo en mi espacio. Es verdad, es que no sé, me carga como la bulla o que mastiquen al lado mío. No me gusta. Como que estén así. Sí, hay también. O sus charchas. Oye, hablando de eso, una vez les voy a contar, ¿cuánto corto? Una confesión de un fin de semana. Iba en el avión de Lisboa a Barcelona y iba sentado atrás como con mi amiga, con la que iba viajando. Una conocida, en verdad, no es un amigo. En fin, y la cosa es que en la parte está el pasillo y al lado, justo por la misma filita donde estaban los asientos, habían dos personas, una pareja hétera. Oye, la niña iba como apoyadita en el hombro del chico, el chico a la ventana, iban como con una chaquetita así tapadita. Y yo veía un pequeño y leve movimiento en esa parrote y la niña iba como así y el cabro con los ojitos cerrados los abría, se mordía los dientes, o sea, los labios. Se mordía los dientes. Y en un momento empieza la turbulencia, así, ta, 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 y la azafata empieza un chiquillo, los cinturones, que no sé qué, que la wea, bla, 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 bla. En tres segundos tuvieron que parar. De mal. Y fue, pero su cara, así como, porque no se esperaban que hubiera como turbulencia y que la azafata en ese momento apareciera por atrás diciéndole, por favor, no sé qué. Paren. Y, weón, yo quedé así como con mi amiga, así como, weón, ¿viste eso? Y yo digo, sí, weón. ¿Tenía turbulencia el chiquillo? ¿Qué mía? ¿Te imaginas? Ay, pero fue con la luz del avión normal o con esa luz que te vuelve para dormir. No, íbamos de día, íbamos de día, eran como las ocho, nueve de la mañana. Hay gente que no tiene ni un respeto. Ni un respeto, nadie en el cine, imagínate. Ah, no, mira, yo que soy una persona que le gusta harto el cine, yo he hecho cosas en el cine. ¿Sí? Sí, voy mucho al cine. Yo no, yo nunca he hecho cosas en el cine. Bueno, vamos, vamos mañana. Ah, bitch. Jey Yin. Ah, bitch. No, es que ella está cambiando la ampolleta. ¡Suéltala ahorita! Hoy el beguín se las trae. Yo sí he hecho cosita en el cine igual, pero con pareja, no con gente desconocida. Y cuando la película es fome igual, sí, esa es una gran prueba. Pero entonces, ¿a qué vaya al cine? A pagar una película fome. Fome. Es que uno no sabe qué es fome al principio. Eso. Yo fui a ver el aro 3 y yo pensé que era buena. Y te miraste viendo otro aro. ¡Ah, yeah! Me terminaron tocando el aro. ¡Ah! Oye, este, estamos recién a luz. Y yo estaba como Samantha por ahí atrás. ¡Ah! Oye, pero Chucky. Hasta con los pelos. ¡Ah! ¿Qué hiciste en el cine? La verdad, tipo... Espera, antes de todo, a toda la gente que me está viendo por TikTok, vayan al YouTube. ¿Qué sucede realmente para que nos vean? Así que eso, chiquillo. ¿A qué hice? Uh-huh. Hice cosas... Nada. ¡Ah! Vi la película. ¡Ah! Vi la película. Vi la película. Era Avatar, ¿cachai? ¡Ah! ¡Qué buena, po! Tres horas. Ah, ni siquiera la ha visto. Tres horas. Yo pensaba que yo iba a Viña, Juan. Mañana tengo que ir al cine. Hay que ir a ver. ¡Ay! ¿Con quién va ahí? ¿Con quién va ahí? ¡Ah! ¿Me invitaron? ¡Ah! No, me invitó mi amigo, Brandon. ¡Ah! ¿Cuál van a ver? No, me invitaron al evento de Terry Phil. No sé qué es. La película de terror. Ay, ¿es mañana? ¡No! No es mañana. Espérate, ¿información? No, no, no. Después lo ves. ¡Ah! Oye, a mí igual me invitaron. Yo pensé que era la otra semana. A mí igual me invitaron. ¿Pero dónde? El que queda ahí. El de la reina. Conchitum. No es mañana, güey. Es mañana. Es el 17. Sí, también pensamos, pero es mañana. Revisamos ahí en la pauta. ¿Cómo mañana? ¿Estoy loco? No. No, mi amor. Oye, pero esa película es heavy. Sí, la verdad, yo la justo la quería ver, así que dije, muchas gracias. Yo igual lo quería ver. Ya está en internet igual. Yo vi, no pasé de la primera escena. De hecho, esa se estrenó primero en USA. ¿En Estados Unidos? Sí, en USA. Dicen que tiene mucha sangre, muchas cosas. Ahí no tiene miedo. Toma hasta un cerebro el payaso, sí. Mi mamá es fanática de las películas de terror. Yo no soy tanto, pero sí me gusta disfrutarla. ¿Sabes qué pasa con las películas de terror? Que ahora ya de grande como que las veo y digo, ah, esto es mentira. No, a mí me... Como que no me logra dar miedo. A mí me da miedo la película de terror, pero a mí me gusta ir acompañado para hacer así, ¿cachá? ¡Ay! ¡Qué maldita la hueá! Y están así agarrados. ¡Ay, me da miedo! Pero se agarra, ¿no? De la mano. La verdad es que... Se equivocaba. Se equivocaba. ¿Qué pasa aquí? Y le saltaba alguna hueá de terror. Bueno, encuentro como tan sexy decir, pichula. Ay, por favor, no diga más pichula porque el tigin se va a... Suena como sutro, pero suena como rico. Oye, pásame la pichula por pichula. Así como, oye, préstala pichula. No, por la pichula. Suena mejor que... Préstame tu pene. Sí, sí. Sí, me gusta pichula. Sí, es más chileno. Lo que no me gusta es pico. A mí igual. Y tampoco me gusta el pico. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Así como pichula o pichula? Depende. Sí, mira, por ejemplo... Por ejemplo, mira, sí. El paelita y el Nico. El Nico, OG, me dicen, ay, la pichula, yo se la acepto. Oye, pero, oye, hablando del artista, ¿ustedes vieron la foto de Jordan 23? Mi amor. Ah, sí, en Twitter a mí. Tiene la misma pichula. Ah. Sí. Ay, ¿de qué están hablando yo no lo sé? Ya, vi en Twitter. Tengo que decir, ah, es que se... No, oye, no, nos perdimos. Busquémosla, busquémosla. What the fuck, bitch. Se filtró una foto de Jordan 23. Me estás me viendo. O sea, que en verdad como que hizo una historia, no sé. No, era una historia en una piscina. Eso, en una piscina y estaba en boxer y se le ve, pero mi amor. Ah, pero estaba en boxe. Sí, pues es la gente morbosa que se imagina cómo. Ay, no me sale. Tienen que buscarlo por Twitter. Yo la vi que casi como... No, me salen otros paquetes, pero no el de... A ver, a ver. ¿Cómo la buscaron? Busqué Jordan 23. ¿Cómo la buscaron? Ahí ya la tienen guardada. Aquí la tiene, aquí la tiene producción. A ver, producción. A ver, producción, por favor. Ay, no, no. A ver. Ay, ¿cómo? Ah, por favor, tú te has comido más grande que esa. ¿Esa? Estamos viendo una foto. No, no. No, una persona X que una... Oye, yo justo necesitaba como... Alguien que me viera los muebles, ¿me voy a mandar esta foto? Ah, me gustan así, fíjate. A ver, ¿cómo habrá papel? Así, mira, Franco. Ay, pero igual sí. Ay, oye, que son... Ya, pero explique en contexto a la gente del podcast. Estamos diciendo, nos apareció la corneta de alguien aquí en el Twitter. Nos apareció una piscula. Una muy linda, hay que decir. Sí, nada que decir. Sí, es muy linda, la verdad. Me gustan así, flaquitos altos. De hecho, necesito ir al baño en este momento. ¡Ah! Se pegó en la silla, Diego. Me aparecen muchas pichulas en Twitter. Pero no la tuya, bebé. ¡Ah! ¿La encontraste? ¿La encontraron? ¡Ah! ¡Ah! Periodista. Ya no importa. Oye, tenemos... ¡Ay, volvimos! Tenemos otro tema igual. Oye, sí, pues. Yo había quedado... Bueno, contexto. Estábamos hablando de las confesiones y yo había quedado que en Año Nuevo me comí a dos personas. Porque justo estábamos hablando de... Ah, sí, pues. De que Degin sabía, comió a un chico que le gustó y se lo comió en un lugar privado. Mi tóxico. Yo solo di besitos, nada más voy a decir. Me engañan. Ah, no. ¿Qué es Degin? Yo le hice de todo. No, pues yo solo... El que está con plena fiesta, entonces como que dije... Sí, fue Ansara. Fue Ansara. ¿Fue Ansara? No, pues. No, Ansara. Un carrete ahí que estaba la Yanfer, estaba el Montpantoja, el Polima, John Sister. Eso fue en el... Ansara, en el Espacio Riesgo. Espacio Riesgo. ¿Y qué tal lo pasaste? Estaba con el Brian en la casa de su papá y todo eso. ¿Y no te comiste nadie en el año nuevo? No. Muy heterónimo. Ah, tú que nunca le he visto dándole un beso a alguien en una fiesta, la verdad. Ah, yo se le he visto. Porque nunca he ido a... ¿Cómo se llama eso? A la playa. Que yo no he ido. ¿Qué tiene que ver esa hueva? Porque... Ahí hay más ambiente para poder pelarse. Porque ahí sí que soy brígido. Pero si yo voy siempre... Yo creo que la... Yo trabajo ahí de... La última vez que yo fui... La última vez que yo fui a Moins Festival, me comí como a cinco personas. Y cuando fui a la playa me comí a diez. Pero fue porque yo pasaba y me decían, dame un beso. Y yo, obviamente es que no voy a negar agua a una persona que tiene sed, pocachos. ¿Viste? Chucky, dame esos cinco. Siento que tú eres de las personas que me entiendes. ¿Viste? Chucky, me entiendes. Porque en ese momento del reality yo tampoco podía negar a una persona si tenía sed. Ay, no, de otra hueva. No, wey. No, porque es verdad. No te voy a apoyar en este caso, cariño. Chacao. El Tom le ha contado a todos. ¿Ya crees? Vamos, vamos. Ahí quedaste. Te contó. Te contó. ¿Qué te contó tu hermano? ¿Qué te contó, Tom? Algo, ¿no? No, no sé. No, pero ¿te contó algo o no? Pues pregúntale. No le he preguntado. Tom tiene que ver con que él incentivó que pasara todo. Ojo. Porque él es bueno para eso. Bueno para eso. Dale, dale. Yo les presto mi pieza. Dale, juega. Besito para allá. Besito para acá. Besito, besito, besito. Tiene suerte que no fue porque hubiera hecho lo mismo pero peor. Esta no la conocí. Yo creo con lo que hizo, con toda la wez que hizo ese día. ¿Qué hiciste? ¿Quién? Yo me porté regio. Yo te desconozco. La he escuchado cuando un amigo la caga y tú le decís te desconozco. Ah. Nada más que decir. Yo se lo digo a Franco siempre. Ah, yeah. Yo siempre me porto bien. Se porta bien. El Franco siempre se porta bien. Sí. Yo nunca he visto el Franco. Pelándome. No. ¿Tú me has visto pelándome? Sí. ¿En qué? ¿Dónde? Usted te está ayudando. Es que de verdad a mí nunca me han visto pelarme. No, pero así como con la Marina. Ay, la Marina en otros casos. Pues sí, ella, no, bailamos, nos pegamos y toda la wea, pero... No, en verdad, no sé si te he visto pelándome. No, porque yo soy muy serio. Es que por eso te digo, yo tampoco nunca he visto. Mira, a la Marina sí la he visto dándose unos besitos, pero con alguien que le gusta. No como con cualquiera. ¿Y a mí? Oh, mi amor, este celular, se lo mochara yo ahí. Tú no eres. No, dale. Ah. Ya, pero decimos, ya. Pero eso no fue dentro de disco. Dentro de disco de nadie. Pero tenemos que salir todo un día. Ay, caraculia que vos diste. De mí no puedes decir nada porque yo soy cero pelado. Es que no estamos carreteados, pobona. Esta va a ser controlada. No estamos saliendo. Igual soy como de temer un poco. A ver, déjame ver si... Y a Chucky tampoco, por eso te digo. Pero la verdad es que yo tampoco. O sea, yo sí. Yo sí le he dado un besito a gente que me gusta. Tenemos que ir a carretear entonces. Tenemos que ir a carretear para ver qué nivel de puta somos. ¿Ustedes son más de recibir o de lanzarse al choque? No, yo de recibir. Tienen que venir a... No, yo igual recibo. Yo soy más de recibir. Yo... Depende. Porque si estoy en una fiesta y me gusta el chico y veo que hay atracciones... ¿Te gusta el chico? Mira, el otro día yo hablaba con esto. Hablaba con esto con mi querida amiga. Hay dos opciones. Como que la primera parte del coqueteo es como las miradas. Como que estáis bailando, ta, 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 ta. Y si mezclan las miradas, las juntan y... Es como ya. Me gustaste, te guste. Claro. Entonces como que ahí digo, ya. Esa es la primera parte como para saber quién va a ir a quién. Si es que voy yo a como a que me coqueteo, yo a coquetearlo. Si veo que el agua ya se está demorando mucho y como que me quiero comer al tipo, voy yo al tiro a preguntarle, a hablarle, qué sé yo. Le tiro una talla, cualquier cosa. Lo que sea. Y si no, él va a acercarse a mí. Esa es la agua que yo nunca doy el paso. Yo espero que llegue. Es que a veces no llega. Hay que cruzar el río, pues, hija. Es que por eso, eso me falta como despantarme un poquito en ese sentido. Preguntando si llega a Roma. Ah, no, con nada que ver. Uno tiene que cruzar el puente para llegar a Roma. Pero, amigo, yo te entiendo igual. Porque el otro año, mi cumpleaños, 15, yo invité a todos mis amigos a mi carrete. ¿Cuándo te dio el cumpleaños? El 15 de abril. Mua, mua, mua. Se viene buen día. No, no creo. El año pasado me comió a mis amigos así. Pero éramos que estábamos perreando, acercando y toda la hueá. Y, boom, ay, me la comí. Fue un accidente. ¿Un accidente? A ver, ¿se llama el accidente? ¿Cómo se siente la bichula por accidente? La verdad es que yo he cometido bastantes accidentes. Pero fue un accidente. Pero es que le tenía muchas ganas. Y ya se me quitó. Oye, pero sí, hablando en serio, a mí me encanta esa parte del coqueteo. Sí, yo tenía muchos accidentes. Sí, cuando yo iba a la disco me encanta esa parte del coqueteo. De hecho, cuando yo entro, al tiro empiezo a buscar. Digo así como, a ver. Entré así. Como ayer, por ejemplo. Entré y como que ya. Y empiezo a mirar. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. No, tú no me gustas. Es que ayer había para mirar para donde quisiera. ¿Y ayer dónde estaba? En una fiesta. No podemos decir nombres. Ah, verdad. ¿Pero cómo que era si lo dijimos? ¿Dónde no me han visto el Pancho? No, pues nos dijimos en la fiesta. Wean, yo le hablo a la fiesta así como, hola, invíteme. Y me mandaron cien. Y yo, rejala, mentira. No, pero wean, como que todo el mundo le habló. Y como que creo que estaban regalando. Porque es el último carrete que van a hacer. ¿Por qué? Se van a ir de Chile. Yo quería ir. Mira, qué guapo. Yo te lo haces en España. Eso, por eso, po. Era como el último carrete. Pero tú podrías ir a España. Bueno, prontamente me voy para allá. Ojalá. Hoy me iría a España. Qué guapo. Te imaginas, llega ese hombre que a ti te gustó y te dice, ¿por qué no me apañáis a España? ¿Qué así? ¿Qué harías ir? Confiésate. Sí, que hoy día es lunes de confesiones, chicos. A mí se me pararía. Sinceramente, yo creo que viajaría así como, pero no para siempre. Porque igual tengo mis proyectos acá. Pero si no tuvieran los proyectos acá, yo creo que me voy de Chile. Fuera hueveo. Yo voy a hacer todo lo posible para que él venga invitado de nuevo. ¿Y cuánto se va? No sé, el 14. Ah, 16. No sé, el 14. A las 5 de la mañana. Se queda toda esta semana, amigo. Voy a lograrlo. ¿No han hablado? No, weón. ¿No han hablado? Oye, yo dije un nombre por darlo. Nomás que vienen acá en Parejaría. ¿Pero no han vuelto a hablar? ¿Pero eso es real? No. ¿Hasta yo le hablo? Pero, o sea, una vez me preguntó una weá y le respondí. No, si del tiro franco te quiere. Ah. ¿De quién estoy hablando? De nadie, amigos. Están puro hueviando. No, puro hueviando. Hay que ver el último capítulo del Viernes Hot para... Veanlo, veanlo. 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 Vamos a hacer un compilado. Sí, la verdad es que... La verdad es que ahí después del Viernes Hot, vamos... Yo creo que voy a salir perdiendo yo. Yo creo que no por el Viernes Hot de antes de Feria, pero yo creo que el que fuimos a grabar al reality, hay que hacer un compilado de todos los piquitos que se dieron. Sí. Dios mío. Yo a la Chonay le di como siete besos, mi amor. ¿Y con lengua? No, no le dios con lengua. Ella dijo que no. Ese fue al... Yo dije también que no. Diego Pánico. No, tampoco. Yo a Diego Pánico solo un piquito. Bueno, dos. Bueno, cuatro, tres. No, solo dos. ¿Tú fuiste el que le dio el beso con lengua al Diego Pánico? No, él me lo dio a mí. Fue un accidente también. De hecho, tengo una amiga que en un carrete contó que se comió un huevón que no se quería comer, pero se lo comió por rabia, se lo comió con todo. Y yo, ¿qué es eso comerse un huevón con rabia? Ay, te voy a chupar el pico, te lo voy a chupar con rabia. ¿Qué es eso? Ay, yo sí me he comido a alguien por rabia. Es como el despecho. Pero ¿cómo por rabia? Pero con rabia, no con la persona que te estáis comiendo, ¿con otra persona para sacarle celo? Claro. No, no, con rabia, porque un huevón se le peló mucho y dijo, ay, ya me lo voy a comer, pero ¿por qué me da rabia nomás? Ay, no, no sé, nunca he llegado a eso. Me da demasiada risa siempre que cuento esa historia. Pues yo no me entiendo. Yo tampoco la entiendo. Yo no me he comido a alguien con rabia, me he comido a alguien, riéndame. Así fue para el Diego Pánico. Así fue como para el Diego Pánico. Sí, se las trae con el Diego Pánico. Yo no me puedo comer a alguien que tenga mi mismo nombre, punto uno. Oye, sí, se comerían a alguien con su mismo nombre. Sí, yo me comía ya. Que Diego es un nombre súper común. Yo tampoco me he comido a nadie. Yo tampoco. Diego es un nombre súper común. Sí, po. Puta que lata, amigo. Puta que erís común, güey. No es que yo sea puta, es que mi nombre es muy común. Pero tú. Frankito dijo que no se comería alguien con su mismo nombre. ¿Por qué? No, es que no me he comido a nadie con mi mismo nombre. Yo tampoco. No conozco, no he conocido a alguien con mi mismo nombre que... No, yo tengo amigos que pololean y tienen el mismo nombre. Sí, yo me he conocido a muchas personas. Son los Sebas. Es que la cosa es que mi nombre es muy artístico, entonces ninguno lo tiene, ¿cachado? ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Jerry Strong. ¡Otra vez, otra vez! ¿Cómo, cómo? Jerry Strong. Jerry Strong. Oye, Jerry. ¿Y cuando estés con tus hermanos son Tong y Jerry? Sí. No sé, la verdad es que yo no sé en qué estaba pensando la gente cuando puso el nombre. ¿Qué haces, Jerry? Para la gente que no sabe, mi hermano se llama Tong. Le dicen Tong y yo me llamo Jerry. Daddy Jerry. Qué gata. Ay, amigo, por la rucha. Oye, amigo, hicimos una pregunta en el bloque pasado que también te la haría a ti. Si tú el viernes hubieras ido con nosotros, o en fin, contexto, me quedé en el reality, los chiquillos no se quedaron. La pregunta era, ¿por quién te quedarías tú a carretear en una noche en un reality? Si es que tuviera, ¿qué influencer chileno? ¿Lo entendiste? No. Si tuvierais que elegir a un influencer chileno para que estuviera en un reality y como tú ir y quedarte. Y carretear con él y como jugarte. Pero a mí es la pregunta. La pregunta es... Es que no sé... Producción, por favor. Yo no sabía... Producción. La pregunta es, era... ¿Por qué... Ya, 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 ya. Yo no voy a decir... Yo no voy a decir... ¿Por quién influencer te quedaría ahí dentro del reality? Ya, sí, mejor. Carreteando. Sí, era lo mismo. Influencer. Es que no hablo con mucho influencer. No, pero alguno que te... Que te guste. Porque te guste. Es que ninguno de influencers me gusta porque, cacho, a todos entonces como que no me levantan esas cosas para... Ya, porque mira, todos nos mojamos un poquito porque... Ya, yo me quedaría con... Ya, con el Esteban Santander, que es mi amigo, para carretear. A ver quién más... No, pero para agarrarte a alguien en la pregunta. Ah. Sí. Alguien que queráis aprovechar esa oportunidad de reality para comértelo. A ver. Había uno ahí en el reality que estaba súper bueno. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Diego Pánico. O sea, era... ¿Cómo se llamaba? El cachimba. Ay, sí. Ajá. Qué weah. Me gustaba el cachimba. A ver. Más respeto con mi maravilla. O sea, no es mi tipo. Pero te provoca amor. Es que como, no sé, es como muy flay. Yo creo que ese hombre... Te gusta eso. Cachimba y Jerry. Y me gusta eso. Toma. Yo creo que ese hombre la sabe hacer por su nombre. Porque dijo que se llamaba Cachimba porque era bueno para la cacha. De los 13 años. O sea, de los 13 años nos dijo. Entonces uno dice, mira, Cachimba. ¿Y tiene 30? Sí. Yo no hice cena, ¿verdad? No parece de 30. Eso es. Oye, es que vamos así igual como... ¿Cómo que 30, 30 de ahí abajo? Porque... Yo me la voy a jugar por Cachimba. ¿Qué? Me la voy a jugar. No. A la cámara, a la cámara. Cachimba, a ti te digo, me la voy a jugar por ti. Amiga. Ah, pero no vamos a ser pareja. Solo por una noche. Sí, Cachimba está con la chonay. Esto es cherazate, la verdad. Oye, pero eso es... Ah, el secreto. Oye, está ahí contando el realito. ¿Era secreto? Sí, pues eso no sale todavía. Pero si subieron historias. Franco, Franco. No, a ver. Si subieron historias. Se puede retirar, por favor. Gracias. ¿Subieron historias de weá? Sí, porque son especulaciones. Ya, pues estoy especulando. Son ellas. Especulaciones, perdón. Pero bueno. Especulación. Especulación. Pero entonces, ¿a quién escogerías? ¿A Cachimba? No, no le escogería. Es solamente medio morbo. No más verlo, pero no... Al Pailita. El Pailita. El Jordan, el Aka. No, 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 no me hace nada. El Jordan como que no me... No me sube. El Jordan 23. El John Sister. El John Sister es río. ¿Sabía que le encuentro a Nicole que estén hablando de influencers? Sí. Hay un hombre que me encanta. Que se llama, creo que Benjamirán. ¿Benjam? El que es cantante. ¿Qué cantante? No, no es cantante. ¿Quién es? El Benjamirán. El modelo. El modelo. Qué amigo de Lala Divier. Oye. Todo ese grupete. Todo ese grupete. Todo ese grupete. Ese grupito los amo. Bueno. Si están viendo eso, chiquillos, lo quiero decir que soy su fans número uno y todo. Me había dicho, ¿quiénes los vos tenías acá? Oye, por favor. A ver, espérate. Producción. Pero si ustedes se calientan con una pura pregunta, ¿para qué los voy a traer? ¡No! ¡No sé dónde! Según esta no se calienta, po. Sí, pero todo ese grupo son bien guapos. Son héteros, pero guapos. Oye, pero no hay visto. Hay una que se llama como, ¿cómo se llama la niña? Una niña de ahí igual es rica. Mira, oye, que muy linda la niña. Me gusta ese niño que baila también de ese mismo grupo. Él es muy lindo. Él es Germán. Güey, a él me encanta. Es como Chequete. Germán se parece a... Al Aaron Piper. Al Aaron Piper. Sí, él es muy guapo. A mí me gustan unas fotos que le hicieron al Benja, le hizo mi amigo Mati Montenegro. Que de hecho también me ha tomado fotos. Es seco. Sí, pero es guapísimo, mi hijita. Al Aaron Piper igual es súper guapo. Encontré a la niña. Encontré a la niña. La niña se llama Leonor Cherry. Es muy guapa ella. Es muy guapa. Muy rica. Es por la única niña que yo sería hétero. Sí, ella se parece a Lorde. Me encanta. Es muy linda. Es muy linda. Bella. O sea, hermosa como persona. O sea. Ay, es guapísima. Guapa es una queen bitch. Yo creo que hay que invitar a alguien de ese grupo de amigues acá. De amigos, de amigos. Acá. Invitémoslo a todos. A todos. Oye, sí, qué guapa, chicos. Es muy guapa. Es posible producción. Es muy linda. Leo, te amo. No se van a espantar. Todo es posible. Ella, no, broma. ¿Qué? Oye, Siri, ¿qué te estoy metiendo? La Siri, qué chame. La samba. Siri quería confesar a alguna wea, parece. No, la Siri quería sacar su propio podcast. Oye, hay gente nueva en el chat y hay gente nueva que también nos está escribiendo a través del número de WhatsApp. Mandaron un mensaje, yo les pedí que mandaran el audio, pero no importa. Dice, chicos, necesito un consejo del fin de semana. Salí a un bar en Nueva York y me enamoré de un gringo. Me ha hablado que me quede con él, pero no sé qué hacer. Yo me voy en dos semanas y hoy me invitó a salir. Me dijo que era secreto. ¿Qué? Saludos. no, pero igual, cuidado. ¿Por qué secreto? Cuidado. Mira, yo creo que deberíais salir con él y cachar la bola a un lugar público. No irte a su departamento sola. Es que es difícil encontrar, por ejemplo, un Starbucks a Nueva York. A ver, pero tengo una pregunta. Es que, producción, ¿ya se juntaron ellos? No. O sea, sí, y él le pidió que se quedara. Que se fuera a ir a su depa. Voy a leer de nuevo. ¿Quieres follar el gringo? ¿Quieres follar? No, pero es que igual es complicado. Es que sí, ¿por qué quiere que sea secreto? No entiendo tampoco. Si tú quieres un consejo con respecto, tú te vas pronto, te devuelves a Chile y todo. Dalo todo. Si quieres un consejo, yo que tú, mira, yo en mi caso te diría que pienses bien que Arce es algo muy heavy, pero si te gusta la persona, bien. Ahora, dudaría por la parte que dice que es secreto. ¿Por qué secreto? ¿Por qué secreto? ¿Por qué secreto? Algo oculta. Sí, no, hay que tener cuidado, me da miedo. ¿Quién es ese hombre? ¿Y tú qué consejos le diría la muchacha? Ese, porque primero que salgan a un lugar muy público, muy, muy público, con mucha gente. Pero si ya se conocen. Pero que salgan de nuevo. Al Central Park, no sé. Pero es que si quieren follar. Pero si se acerciora de... ¿Cómo se dice? ¿Cerciora? Si se acerciora de que una persona real con buenas intenciones chopar hasta las patas. Pero si no, hay que tener cuidado. Si igual te quedan dos semanas y si querías aprovechar, disfrutar y comerte y probar un gringo, yo que tú lo hago. Yo lo haría con cuidado. Sí, totalmente. Solamente tienes que tener cuidado y disfrutar nomás. Obviamente, si el chico a lo mejor se enamoró, puede ser posible igual que le haya gustado mucho y dice, no, sabés que en verdad la chica me gustó, voy a jugármela por ella, en verdad. Igual que intenso. Sí. Pero así es el amor. Pero hay personas que le gusta la intención. Igual me acuerdo de algo, que esto no es como tanto para el chiste, me acuerdo de haber visto una historia hace muchos años en Estados Unidos de un chico de Grindr que se juntó con otro y como que estuvo mucho rato en el baño, el chico con el que se juntó. ¿Cachai? Y él decía, ¿por qué no sale del baño? Y después como que cuando lo fue a ver al baño, el baño estaba como todo cubierto, como con bolsas de basura y weas. Creo que lo he escuchado. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Lo quería matar. ¿Sí? ¿Sí? Para que no saltara la sangre. Yo lo he hecho. Ah, no, mentira, no. Pero me dejaron, ¿qué? ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Pedrito se juntó con José? Sí, no, si entró la wea, pero después cuando cachó que salió corriendo. Se ha herido. ¿Salió corriendo de la casa? ¿Y cómo salió? ¿Y la puerta se va a cerrar? Weón, yo he escuchado. Ah, y de algún momento. No, pero escapó. No sé cómo, yo sé que escapó. Por eso, chiquillo, cuando se encuentre con un tipo en Grindr o cualquier aplicación, primero entra al baño. Si ustedes viven un tambor azul, salgan de ahí. Corran, corran, pegas. Eso no es tu lugar, corran. Weón, es genial. Escuchate, corran. No, no se quería en esa situación. Pero lo fue a ver al baño porque se demoraba y claro, tenía lleno de weas. La verdad, yo no voy a mentir, pero yo dejé de ocupar hace mucho tiempo Grindr por una situación no similar de que me haya pasado como lo que contaste, pero porque ya después me daba mucho miedo. Me da miedo juntarme sobre todo porque vivía afuera solo, entonces pedían cosas muy extremas y eso a mí no me gustaba, entonces ya, verdad, dejé de ocupar esa aplicación hace como dos años atrás. Tinder tengo, pero ni siquiera eso tampoco me llama la atención. Es que yo creo como que en Estados Unidos, en España, en muchas partes, siempre yo siento que piden más cosas raras que piden acá. Igual las aplicaciones ya son, digamos, entre comillas un poco más seguras porque son como, se concreta, ¿cachai? Se concreta lo que realmente la aplicación necesita que... Para lo que está hecha. Que, claro, para estar hecha como pausita y puede ser cita sexual o lo que tú queráis como llegar, pero ya después me espantaba, me espantaba estar en una casa de un extraño que pedían cosas sexuales muy extrañas, fetiche y a mí no me agradaba. A mí me pasa eso, yo tengo Grindr de oro conocerlo. Si me encuentran, denme tap. ¡Ella! No, pero... Te hemos visto en todo caso. Yo te he visto aquí. ¡Ah! Probablemente. ¡Ah! No, pero ya sé ese... No me junto con nadie. Hablamos de pauta por Grindr. Mati, ¿por dónde vives? ¡Ah! No, no, pero... Por Vitacura Ordinaria. ¡Ah! Tú no me hablas así Ordinaria de mierda. ¡Ah! Oye, pero fuera de hueveo me da hueá juntarme con alguien. No me junto con nadie. Pero me encanta calentar las ove y estar caliente y yo no hablo un montón de hueá y después no me junto con los hueá. Así como, no, sí, voy ahora voy a pedir uno. No, no pasa nunca. Pero es heavy. Es heavy, me da cosita. Igual porque yo tengo un tema igual con la higiene de la gente. No sé, hueá. No puedo ir a juntarme con alguien de una a hacer cosas y no sé, su olor, su casa y hueá. ¿Qué ché? Sí, es verdad. ¿Hace cuánto le ocupa el Grindr, Franco? Yo mucho año. Mucho año. Más encima yo lo ocupo pero para comprar marihuana. Yo igual tengo Grindr pero no lo ocupo. De hecho, Franco tiene la foto de Fantasilandia todavía. No, no tengo ni foto. De perfil. No le tengo ni foto. bajando en el estricto. No, tengo así como mano. Esa. No, oye, ayer me pasó perdón, Franco. Ayer me pasó algo muy random en Grindr. Ayer como que yo estaba ahí estaba Grindr abierto y de repente dicen así ¡Ay, tía Paola! ¡Tía Paola! Es que porque yo tengo mi foto, gente. Yo tengo mi foto. Yo tengo mi foto y dicen ¡Ay, tía Paola! Y yo Limpiamos toda la casa. Y yo dije ¡¿Qué es eso?! ¡Tía Paola! Me gusta mucho tu vida que tu mamá te dice ¡Pero si así eres de niño! ¡No! ¡No! Es verdad. Amo demasiado pero me gusta. ¿Te gusta? ¿Te agrada que la gente igual te diga que tía Paola? Porque ¿O te sientes mal? No, es muy complicado el tema la verdad porque alguna gente lo dicen por burlarse algunos no porque ya como que yo la situación como que lo puse de otra forma ¿Cachai? Entonces la mayoría de mis videos se han hecho viral porque yo puse la situación de otra forma que no se oyeron así como tan racistas porque hay muchas personas de la comunidad negra que sienten que es muy racista ¿Cachai? porque hay muchos videos incluso en páginas súper conocidas en Facebook salí porque están dando la opinión y toda la bola ¿Cachai? Entonces yo siento que la gente que me sigue como lo que pasó en el Movistar Arena ese día que están diciendo tía Paola tía Paola un momento estaban diciendo todo tía Paola entonces en ese momento me sentía como no sé sentirme súper bien o sentirme muy mal porque no sabía que la gente estaba diciendo ¿Cuál era la intención? Claro ¿Cuál era la intención? Pero había mucha gente que lo decía como intención buena porque ya como que normalicé la palabra ¿Cachai? Entonces por eso yo no sabía cómo sentirme Además que sin justificar ni normalizar igual el chileno es súper chacotero la verdad entonces como que siempre lo va a hacer como por chistoso Por chistoso Claro pero ahí no se ve la intención realmente porque tú sabés cuando por ejemplo tus amigos te decimos no sé tía Paola por ejemplo tú conoces cómo somos nosotros y que no hay una mala intención Sí, pues uno conoce pero uno no conoce a las otras personas que con qué intención te lo dicen ¿Cachai? Claro Uno no sabe qué es pero igual yo cojo todo y sí porque todo me resbala Oh ya mi amor es verdad Toda promoción es buena dices tú Toda promoción es buena Sí mientras a mí el algoritmo me sirve Pero sí pero igual tengo un grupo ahí como que dice como familia africa negro y todo negro hecho en Chile y como que comentan mucho sobre el tema y dicen así no que se muy racista y como comienzan a hablar cosas entonces yo no Igual he visto como varios videos de gente cuando hacen el tía Paola de bueno unos riéndose y otros molestándose que en verdad como que no le gusta Ay pero por ejemplo a mí ese video me da mucha gracia pero porque me gusta contestar de los perritos pero que cuál es el video es el del niñito que va a acusar pero me da risa porque lo va a acusar pero como lo dice a mí me da risa a mí me da risa por eso no cachaba como ahí está ahí está el detalle pues amigo que lo que pasa es que hay gente que lo hacen como que para un ejemplo hay una cosa negra y dicen ay ay tía Paola como que la asocian claro entonces por eso como que la gente como que lo está cogiendo o sea no la gente sino como la cultura negra que hay en Chile lo está cogiendo como si fuera como muy racista por eso es que igual si lo hacen con esa intención obvio que sí obviamente que se van a molestar y suena racista claro obvio que sí pero mientras me lo digan de buena manera yo acepto bueno igual está súper bien si bueno si veis de qué intención veis obviamente porque lo que pasa es que igual a mí mis amigos son súper súper abiertos conmigo de hablar de temas así de qué amigos estamos hablando qué amigos son súper abiertos yo tengo muchos amigos de todas yo igual tengo amigos bien abiertos mi amigo 12 de dilatación pero termina lo que estás diciendo no que sí tengo amigos con buena intención y buena intención y me dicen y me huevean y llego y llego y yo igual hueve acá a la etapa ¿para qué? claro yo encuentro que en confianza y depende de la amistad que generáis también con con tus amigos exacto hay amigos que se tratan así para el hoyo y ahora que el lunes de confesiones hablando de amigos ¿te has comido algún amigo? oh concha a su madre por la chucha esta perra está esperando el momento está escarribando en la herida sí es que espérate mamá mamá si el público lo sabe no necesariamente este fin de semana puede ser de los pasados este fin de semana no me comió nadie yo sí pero mentira no me comía nadie pero comérmelo así como un bolá de hueveo piquito o como comerte a un amigo así como ¿por qué tan rebusca? servírtelo porque hay dos formas da lo mismo la forma que tú querés solamente comerte a un amigo pero es que comer comer eso es comer porque yo sí me comía amigo un piquito igual me comía amigo yo igual la marina mi amiga ahora profundamente con intención de algo más te está tirando los palos te está tirando los palos no sé igual todos vamos a responder o sea si me he tirado o sea me he comido es que esto es un pato no no te voy a comer tanto sabes para dónde iba esa confesión no a ver por qué porque yo me dijo tirado sí yo me he tirado ya me importa si es un ser humano tienes una necesidad sí pero jamás puedes decir nombres sí pues si uno se quiere repetir y lo conocemos ¿no? ay amigo ¿te quiere repetir el plato Franco? oye no no me pusieron nervioso Franco tranquilo beso beso ¿y tú Chucky? ¿qué? ¿algún amigo? estábamos hablando de los amigos abiertos entonces ya pero si nos contaste recién que te había dicho Sergio se me había comido un amigo ah es verdad para tu cumpleaños pero eso fue hace un año no pero está bien ¿y tú Diego? sí yo también yo igual ¿te refuerzo la amistad? sí yo siento que la amistad se vuelve como más seguro como que ya hay más confianza como que podemos decir de todo mandar fotos igual depende de la amistad es verdad yo lo apoyo tengo pena ok te mando una foto igual depende de la vista sí obviamente oye a veces yo digo amigo estoy súper triste me manda yo una foto y amigo ¿qué me manda foto? hay un amigo me manda una foto hace poco una es para una tarea no no quiero reprobar en serio te mando una fotito ¿de qué nivel? buena foto bueno era un Samsung yo lo tiraba como hueveo así como pero y me la mando ¿de qué calibre estábamos hablando? de 17 no una 40 buena máquina buena máquina me encanta yo no he llegado a ese extremo no igual me mandamos fotos con amigos pero no sé si de pelarme sino de confianza mírame de pila siempre lo hago tengo un amigo con el que tenemos esa confianza no está bien a veces me preguntan ¿te gustó que le chupaste el picón? y yo le mando una foto chupándole el picón ¿qué? hace mucho tiempo hace mucho tiempo eso de hecho en mi celular tengo una foto mía que se la conoce la mayoría cuando vayamos con el truco no la he visto yo la he visto yo la quiero ver ¿dónde está? y no va a decir yo pues muéstrala 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 yo la quiero ver oye pero muchas gracias por el capítulo pero si quieren ver el truco el talk si quieren ver la foto ay yo el día que hice el drag yo la andaba mostrando a todos ¿dónde lo tenía? le decía mira aquí está es que tengo una foto les voy a contar el contexto de esa foto mientras la busco era la fecha de Halloween sí y habíamos carreteado con mi amigo y al otro día hicimos como after en el depa de un amigo que recién se había mudado a ese depa obviamente y fue como oye llegamos todos el hueveo acá entonces me quedé yo y mi amigo en su casa y al otro día llegaban los demás íbamos a almorzar y hacer el estreno en el departamento entonces me fui a duchar y hueveo teníamos un grupo entonces dije miren me operé entonces de hueveo entre nos y esa foto que hoy me encanta porque me veo exquisito pero no en un contexto de drag no no de hecho me encantaría draggearme nunca me he montado de hecho hay planes de montarnos ahí me da miedo como draggearme porque sé que va a quedar muy bien yo te alizaría ese cabello yo era las extensiones yo de drag soy la otra gemela de la de rubal aquí la encontré pero no sé si la voy a mostrar a la cámara pero bueno se ve regia ¿verdad? se ve regia se ve regia con brasileña y todo me encanta que profesional obvio entonces es como un truco literalmente si se ve el truco obvio si pero después me lo salteo porque me di cuenta que con panty no se nota tanto no pero yo no estoy con nada no pues si se pero yo hablo de cuando hice drag se ve regia esa foto y me encanta entonces si pero yo no mando fotos a mi amigo es que no he tenido el amigo todavía pues si recuerden que vengo llegando entonces como que todos mis amigos los quiero mucho entonces de amigo nomás eso está bien oye chicos pero me encantaría tener un amigo paso el dato tira currículum al tiro oye chicos la pasa increíble así que ya llegamos al fin del programa se me hizo así súper rápido como siempre espero que la hayan pasado bien con estas confesiones estuvo increíble yo me reí demasiado amo los lunes de confesiones debería ser más seguido esto me encanta oye de verdad muchas gracias nuevamente por invitarme de verdad ya estoy agarrando vuelo de una manera ven a volarme como que no sé muchas gracias pero de verdad muchas gracias en verdad me encanta estar con usted así que feliz 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 y bueno lleguin yo igual nada lo pasé súper bien nos estamos viendo el miércoles ahí puedo contar lo del miércoles Pancho es una súper noticia cuenta cuenta no sé si cacharon que ahora salió la nueva temporada de RuPaul's Drag Race entonces aquí en My World vamos a estar haciendo un programa que se llama A Los Pits donde vamos a estar comentando los capítulos semana a semana los días miércoles después de qué sucede realmente amo para que no se lo pierda más increíble grandes invitades me encanta oye sí Chucky también gracias por venir es un agrado tenerte sobre todo es un placer como siempre estar con ustedes y compartir de verdad me siento súper bien así que eso RuPaul te voy a llamar así que eso mi gente nos vemos en algún próximo episodio este miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde no se lo pierdan y eso nos vemos besitos besitos gente que rico hola ¿qué tal? gracias por ver nuestro capítulo de qué sucede realmente dale like y suscríbete para que esté atento a todo nuestro contenido y búscanos como myworld.cl en todas las plataformas digitales y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete